Le presento un saludo muy especial, soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero decir, Jesús, nuestro modelo a seguir. Nunca ha existido un hombre como el Señor Jesús. John Phillips escribió estas palabras acerca de Jesús que impactan profundamente. Él dijo, Ni insípido, ni superficial, ni temeroso. Él tuvo victoria absoluta desde el momento en que tomó su primer aliento en aquel estábulo de Belén hasta el momento que cerró sus ojos al morir en la cruz del Calvario. ¿Cuán diferente fue Jesús a nosotros en su humanidad? Estamos lejos, muy lejos de igualar su carácter. Pero esto no es excusa para no vivir una vida santa. Por supuesto que no. Ser santo no es estar dentro de una vitrina en donde la gente viene y nos adora. Ser santo no es una forma de vestir, no es una postura física. Ser santo no es hacer, sino ser. No debemos esperar morir para que nos declaren santos. Ser santo significa apartado, separado por Dios para consagrarse a Él. Mientras estemos en esta tierra, no lograremos alcanzar la perfección absoluta. Siempre la tentación a pecar tocará a la puerta de nuestro corazón. Sin embargo, Jesús, al haber vivido en perfección, es nuestro estándar, nuestro modelo a seguir. Primera de Pedro 2.21 dice, Pues Dios los llamó a hacerlo bueno. Aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Si somos obedientes y seguimos sus pisadas, cada vez nos pareceremos más a Él. Y el poder del pecado perderá su vigor en nuestra vida. Hasta la próxima.